Estados Unidos y algunas partes de Europa. Es por eso que este video está dirigido especialmente a ustedes. Tú que eres extranjero, quiero que sepas que vivo en un país en el que, como ya se ha dicho muchas veces, es más peligroso ser estudiante que narcotraficante. Un país en el que la libertad de expresión del pueblo termina cuando la imagen de los políticos comienza. Quiero que sepas que vivo en un país en el que los gobernantes son los más grandes delincuentes. Un país en el que el presidente gana más dinero que lo que 100 familias mexicanas juntas lo harían durante 15 años. Vivo en un país donde tenemos los servicios más caros del mundo, pero los más deficientes. Quiero que sepas que, a quien ves en la televisión como mi presidente, no fue electo por los mexicanos, sino por los empresarios que dominan este país. Además, tenemos, irónicamente, al hombre más rico del mundo entre nuestros paisanos, mientras que nuestro país cada año parece ser más pobre. Vivo en México en donde los reporteros son asesinados cuando dicen la verdad y donde casos como el de miles de mujeres asesinadas en el norte del país durante muchísimos años parecen ser un eterno misterio. Vivo en un país en donde los que no son culpables son torturados, mientras que los que cometen el delito están libres y ganando millones de pesos. Un país donde los indígenas y habitantes de pueblos aislados son víctimas de un sistema político que les oprime y maltrata. Vivo en México en donde a veces puedes confiar más en un ladrón que en un policía. Un país en el cual un policía puede ser más peligroso que un ex convicto. Un país donde las leyes son evadidas descaradamente por quienes las crea y pasadas por alto cuando se trata de dinero. Vivo en el país de los montajes, en donde una gran parte de lo que se dice en los medios está más pagado que verificado. En México, quienes quieran levantar al pueblo y hundir a los delincuentes y a la escoria política son desprestigiados por falsos rumores y en muchas ocasiones son incluso asesinados. Vivo en uno de los países más ricos del mundo, pero más pobres ahora porque ya todo se ha vendido. Quiero también que sepas que vivo en un país en el que la policía usa la fuerza para sobajar a la gente honesta mientras le lame las botas a los delincuentes. Vivo en un país en el que los impuestos van a parar a bares y a prostíbulos de mala muerte, complaciendo los sucios deseos de quienes dicen estar al servicio del pueblo. Un país en el que desde hace mucho tiempo la democracia ya no existe. Vivo en un país en donde ya no quiero vivir. Y estoy seguro que millones de mexicanos sienten y piensan lo mismo que yo. Vivo en un país en el que la libertad de expresión es un arma suicida. Los estudiantes, los estudiantes víctimas del gobierno están, hasta ahora, desaparecidos, en absoluto silencio. Pero estoy seguro de que sus voces resonarán por todo lo que nos resta de historia. Si eres extranjero, espero que este video te haya ayudado a conocer un poco mejor el folclore actual de mi país. Si eres mexicano, sabrás que hay un montón de cosas que se pueden decir pero que sabes que no es posible expresarlas en un solo video. Te invito, sea cual sea tu nacionalidad, a compartir este video para difundir la opinión mía que, estoy seguro, es la misma de millones de mexicanos. Te invito a expresar en la caja de comentarios qué opinas respecto a todo esto. ¿Crees que lo que las autoridades dicen que pasó con los estudiantes es verdad? ¿O todo es un discurso resultado de un encubrimiento ocasionado por intereses políticos? Si te ha gustado este video dale like, compártelo y suscríbete. Gracias por visitarme.